Culminó el tercer y penúltimo selectivo de atletismo con miras a los Juegos Trasandinos Perú 2012. Los deportistas que sobresalieron fueron, en jabalina, Juan Carlos Chávez, quien ratificó su presencia en los Juegos Trasandinos con sus 46.60 metros. En lanzamiento de disco, Plinio Alarcón lo rola mínima con 33.78 metros. En los 100 metros planos, la sorpresa la dio María Belén Núñez Montesinos de 13 años, con una excelente marca de 13.19 segundos. En salto largo, Belén Borjas, otra atleta de 13 años, tuvo una espléndida mañana al dar un brinco de 4.69 metros. Ambas niñas representan la futura generación de nuestro querido atletismo arequipeño. Es muy emocionante representar a tu ciudad en un evento internacional. Va a ser difícil, pero espero ganar y estar entre las ocho mejores. A la gente que se prepare y aplique el atletismo, ¿por qué no? Sí, porque es un deporte divertido y competitivo para algunas personas. Importante para mí. Entrenando todo se puede, yo creo. Sí, me esforcé a entrenar bastante. Porque me voy a seguir esforzando. Orgullosa de representar a Arequipa y Talquena al Perú, ¿no? En esta competencia interna. Sí, estoy muy orgullosa de eso. El último selectivo se desarrollará el próximo fin de semana. Asimismo, se informó que el mollendino Diego Pacora, de 16 años, ha sido invitado a radicar en Arequipa para que entrene con la selección trasandina y así participar de los Juegos Trasandinos. El niño Diego Pacora es un niño espectacular de mollendo, que ya ha sido invitado por el IP de Arequipa y por la liga para que haga una presencia más continua en Arequipa, ¿no? Es un excelente prototipo del atletismo. Es casi un hecho de que el niño va a los Juegos, pero también queremos tener la oportunidad de ayudarlo y ayudar a su entrenador y que entrene aquí en el grupo del Centro Alto de Rendimiento.